Ya sabes cómo recuperar la segunda etapa del regulador debajo del agua, pero ¿qué puedes hacer si no lo consigues? Con esta maniobra lograrás encontrar y recuperar el regulador en la mayor parte de las situaciones. En el caso improbable de que no consigas recuperar la segunda etapa principal, coge inmediatamente el auxiliar, vacíala y reanuda la respiración. Luego podrás buscar con calma el latiguillo de la segunda etapa principal en la primera etapa del regulador. Recorriendo el latiguillo llegarás enseguida a la segunda etapa.